El momento indicado para mostrarles, para presentarles a ustedes la receta del día y los ingredientes. Ensalada Neruda. Necesitan lechuga romana, queso manchego, pimentón asado, corazones de alcachofa. La alcachofa es buenísimo para la digestión y es un alimento diurético. Y también necesitan jamón serrano, se lo repito Hernancito porque a usted le llama mucho la atención ya que está juicioso con el tema de la alimentación. Ensalada Neruda, lechuga romana, queso manchego, pimentón asado, corazones de alcachofa y jamón serrano. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Le llama la atención? Me gusta, me gusta. El queso puede ser manchego o puede ser no manchego, pero es queso. Sí. Para que diga que me le meto a sus ingredientes. Y usted me dice a mí que cambió la receta y la está cambiando. Ya sabía que me iba a salir con eso. ¿Quiere ver cómo se prepara? Por favor. Es muy sencillo, aquí lo tenemos y está con el chef. Hola, buenos días. Mi nombre es Gloria Ochoa, nos encontramos en el restaurante P4 La Paella. Hoy quiero enseñarles a preparar una deliciosa ensalada Neruda para las personas que se quieren cuidar, no quieren comer tanto arroz. Es una ensalada totalmente natural. Los ingredientes que tenemos son lechuga romana previamente seca, queso manchego, pimentón asado, corazones de alcachofa y nuestra proteína que es jamón serrano. Bueno, empezamos haciendo una cama de lechuga. La lechuga siempre tiene que ir previamente fresca y bien seca. La colocamos en el plato. Después continuamos con los corazones de alcachofa. Empezamos a decorar en forma de flores. Es una ensalada totalmente natural para las mujeres que se quieren cuidar mucho. No solamente acá en P4 les ofrecemos la paella, las tapas, también les ofrecemos las ensaladas. Ya terminamos con el corazón de alcachofa y vamos con el queso manchego. Lo tenemos previamente cortado en palitos en formas triangulares y así igual como colocamos la alcachofa también colocamos los palitos de queso manchego. Este queso le da un toque excepcional a la ensalada. Como ven acá ustedes tenemos los rollitos. El jamón serrano lo podemos cortar en tiritas y hacer los rollitos para prepararlo. Los tamil los colocamos igual en forma redonda. Colocamos el pimentón asado también de la misma forma. Este color del pimentón le da un color muy bonito a la ensalada que resalta con el color verde de la lechuga y el color de las alcachofas. Por último, el último proceso es aderezar nuestra ensalada que utilizamos el vinagre balsámico y el aceite de oliva. Y listo, aquí está terminada nuestra ensalada Neruda. Los esperamos acá en nuestro restaurante para atenderlos. Exquisita esa ensalada, Hernán. Una delicia. Una delicia. Una delicia. Con suspiro incluido. Regia, como dicen aquí en Bogotá. Sencillita, no es fácil. A veces las personas nos preocupamos mucho por sorprender y de pronto nos estresamos buscando recetas que en Instagram, que en Twitter, de pronto en los libros. Esta es una receta muy sencilla y lo pueden hacer prácticamente con lo que ustedes encuentran en la nevera. Gracias.